Y que tal amigos y amigas de Skyrim, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón, miren, no me había cuenta que había unas pocioncitas ahí, aquí es donde nos habíamos quedado la última vez, pero bueno, vamos a continuar, que este güey era un pinche castroso, uy, se volvió una pinche molestia enorme, la neta, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Más champiñones, un chingo de champiñones, ¿qué pedo? Pues vale, aquí nos habíamos quedado y vamos a continuar a ver qué pedo, si está medio hardcoreito, este pedo, típica super cueva para salir, a ver, a ver, a ver, aquí con cuidado, ok, ok, y el muy imperial, no, mames, están bien chafas esas madres, ¿y eso qué es? No mames, ¿perla? ¿perla grande? Eso no parece una perla, pero bueno, ¿qué pedo con esas perlas? A ver, Belvis, no, oigan, ¿qué pedo dónde están? ¿Qué tranza? Ya se me perdió, aguantenme tantito, lo voy a bajar, ahí está, un poco bien en ingredientes, sí, miren, es que hay unas que están bien formadas y otras que no, a ver, está bonita, pero está como mal formada, ¿no? Sí, está como mal formada, a ver, vamos a ver qué hay aquí, noo, güey, hay un chingo de cosas y puta, no manches, fuck, esto se me lo llevo, eso ya no, esto, es que pesa 17, si el objetivo muere en 15 segundos ya, órale, güey, esto sí está muy bueno, ¿saben qué voy a hacer? Ni pedo, no tengo de otra, fuck, pues sí, no es cierto, yo no llevo muchas cosas, pinches chismosos, miren, ay, güey, qué chido, vale, ajá, muscarina, se llaman estas manos, pinches hongos raros, vea, estaban escondiditos, y aquí era donde estaba la puerta, ¿se acuerdan que les quedó? Seguramente va a ser la salida, y sí, te peco, ahí está la pinche salida, pero bueno, por lo menos, ya sabemos que tenemos que regresar para dejar algunas cosas, ¿chingo ya este güey? Bueno, leyendas perdidas, poción, ya lo demás no me importa, déjame checar los libros, ¿qué? ¿completo la investigación? ¿investiga la leyenda? Oh, nada más era esta tontería, Charlie, y vamos a dejarlo caer, y ya no lo necesitamos, chinga, ¿qué pedo? ¿tampoco? Ey, 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 ahí está, qué raro, no manchen, salimos y ya se responieron todos los hongos, bueno, algunos, qué extraño, ah, chinga, espérenme tantito, algo falló aquí, a ver, chinga su madre, el escudo de ébano, ah, huevo, eh, y, vámonos, juímonos, más bien dicho, ¿no? Esta es donde está enmarcada, esta es una, una como virgen, supone, ¿no? O algo así, una diosa, ok, a ver, ahora déjenme checar dónde estoy, fíjense que no estoy muy lejos, la neta, viajar rápidamente, no, no, colocar marcador, porque, ¿saben qué? Si no me voy a perder, y bueno, lo que quiero es ir a dejar algunas cositas, vamos al cantón, acá en Carrera Blanca, y vamos a dejar un chingo de cosas que tenemos, que algunas ya ni nos sirven ni nada, pero, hay que ir a dejarlas, porque necesitamos, traernos todas estas, estas madres que dejamos de cristal, hace bastante fresco, no será bueno para la cosita, he estado buscándote, hijo, ya está bien, tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano, ¿no era este, el del encuerado? ¿una carta? no estoy seguro de quién la manda, no quiso decírmelo, solo dijo que era amigo tuyo, parece que ya está, tengo que irme, ¿qué pedo con ese güey, es el que vino la otra vez todo encuerado, ¿se acuerdan? ahorita vemos la pinche carta, tengo un montón de cosas que hacer, voy a ver de una vez, ¿no? Alexa, has causado un buen revuelo, en sala, mi hermón, al demostrar el poder de tu, Tum, no todo el mundo espera, ansiosamente, el retorno sangre de dragón, yo en cambio, sí que deseo que cultives, y desarrolles tu talento, es que alguien necesita, auténticos seres en estos tiempos, en la sala del mundo, pues me lo envió, en el puto anciano ese, ¿no? ¿quién sabe? ay, llamo mi casa, es tan bonita, ve nada más, que bonita casa, me fascina mi casa, yo soy tu espada, y tu escudo, ahí estás bien pitera, no sirve para nada, ay wey, desde aquí las traigo, desde aquí las traigo, esta madre, no, eso es lo del copio, puntos de magia, ay wey, no se creer esto, este pinche bastón ese, este lo vamos a dejar, hay que ir a comprar flechas, acuérdense mis chavales, esta yo creo que no la voy a dejar, porque si está muy chida, esta, armas a dos manos, no, esta la voy a dejar, 15% más de daño, ay, es que no sé si llevármela, nada más dejarla, por lo mientras, ¿no? escudo élfico, fragmentos, este no lo puedo dejar, porque sabía que era de la pinche misión, no sé ni qué es, es un pinche collar pitero, ¿no? como de los que hacen los hippies, con que es que, dientes de perro y la chingada, no es cierto, pergaminos, sí es cierto, ¿saben que hay que ir por las pociones también? fuck, ya tenemos un montón de cosas, a ver, vamos a dejar esta madre, carne humana, carne humana, ah, ya me acordé, ok, eso lo dejamos, champiñón, todas, corona sangrante, no sé si se utiliza debilidad del juego, no, este no, dientes del gato sable, es para restaurar aguante, estos dos, esto, ese no, este, este, las perlas, que no sé para qué sean, infección de enamira, este, ¿para qué sirve? dañar magia y miedo, según yo sirve para otra cosa, bueno, vamos a dejarlo también, me lo como, este sirve para restaurar el aguante, restaurar salud, resistencia al fuego, ranáculo encorvado, a la madre, ok, déjenme, voy a dejar esta madre, raíz de nirin, que no sé para qué sirve, sales, esto es para debilidad de la escarcha, y necesitamos hacer un chingo de cosas, van a, trato de un amigo, epitafio, de, no sé, estructura del sello, también, masiva de rollogado, también, todas estas son, pues recetas, yo creo que hay que se queden, la cantidad de llaves que traigo, cabrón, cabrón, ay, 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 una cesta, típico, bueno, esto es para decorar, que no lo he hecho, ahorita lo hacemos un corto, lanzo, ya tengo 149, qué pedo, ey, ey, por aquí vi algo, esto, pesan un chingo estas madres, mineral de hierro, mineral de oro, 11,666, fuck it, hay que vender un chingo de cosas más, zafiros y esas estupideces, pues ya tengo 209, 365, ay, wait, me equivoqué, salme el paso a darle prisa, va, ya no me alcanza otra vez la magia para transmutar, ¿se dan cuenta? Es un honor de nuevo, tengo que subirle la magia bien cañón, mi escudito bien mamonzón, a huevo, este, bueno, ¿por qué siempre que llego en la UDA está tirado? Nunca estás como que en un lugar rico, vamos a salir, espérame, puta, es que no hay espacio ahí, pensé que había espacio, es que desde lejos parece que no tiene nada, miren, aquí no me pasa nada, activar estante, los libros que se pongan aquí se colocan en el estante, orale, ¿no más libros? digo, porque traigo unas calaveritas, ¿qué pedo con esa madre? como que se buguea y se sale, ¿quién dice que no hijos de la chingada? ¿por qué no nos puedes colocar acá cosas así? Es un honor verte de nuevo, mi fein. Entonces, ¿dónde puedes ponerlos? ¿saben qué voy a hacer? Voy a dejarlo aquí, calavera, dejar caer, favorito, ¿no puedes equiparte? Ah, es que va con R, ahí está, no era mi intención dejarlo tan así al chingue de mi madre, pero pues bueno, de hecho podemos poner acá una calaverita, oh, podemos poner una calaverita en el caldo, caldo de calavera, a quien no le gusta, es delicioso, miren, creo que sí quedó justo, ¿no? No, no quedó justo, vale, vamos a echarle unos, ahí está, así, objetos, varios, R, casi, ni pera, ya hay que se quede, ah, chinga, se buggeó, se fue para adentro de las llamas, qué cagado, este, ¿qué más nos falta hacer, Wanda? No me acuerdo, larga vida, Zane, pinche boca, es que está aquí, arriba, mineral de plata, espérenme, ¿qué más tenemos que hacer? Los ingredientes, sí, ya me acordé, vámonos ya, tenemos que, ir a las granjas, a sacar un poco de, ¿cómo se llama esta madre? no, lo siento, nada, pinche mamón, ah, tenemos que ir a comprar flechas, antes de que se me olvide, ¿por qué el nombre cazador? ¿buscas algo para arqueros? tengo justo lo que necesitas, ok, este, wow, tiene un chingo de, órale, güey, tiene un chingo de cosas bien chidas, pero, lo que quiero, no, no tiene nada bueno, listo, flechas, flechas, dagams, es que esos ya no, como que no me las denme, estos, todos estos los voy a comprar chingos a su madre, estos también, y estos también, ahora sí que tirando el SWAT, a la goma, muchas gracias por ser mi, ¿saben qué estaba pensando? que creo que dejé mi arco, en la casa, a ver, espérenme, ¿dónde está? armas, sí, qué pendejo, dejé el arco, y el arco está bien cabroncísimo, carajo, se me olvidó, güey, es un arco enano, pero está más poderoso, que ninguno otro, güey, bueno, de los que me he encontrado, por lo menos, este no era, no me digan que, no mamen, se buggeó, y no me lo dio, la madre, al, al Udaria, al Udaria, 35, pero es que pesa un montón, güey, necesito subirle más puntos, a la armadura pesada, porque si no, no lo puedo cargar tan fácil, armadura, armadura, arco, ahora para encontrarlo, me lleva, güey, ¿qué? estas son mías, ¿por qué me las ponen en rojo? no, no manchen, ah, es que fueron robadas, sí es cierto, ahora resulta que ahora sí se pone todo, ah no, se pone todo en, fue robado, pero igual sigue siendo mío, nunca me vieron, la neta, este, ¿qué les iba a decir? anillo, amuleto, no manches, no lo encuentro, miren qué bonito este pedo, no manches, ay, tengo que vender un chingo de tonterías, ¿qué pedo, güey, a poco? y se me hace que saben que se quedó en la, se debe haber quedado en, en la pinche cueva esta, pues de hecho es lo que vamos a hacer hoy, digo, no es muy, muy agradable que digamos, uuuh, masa de, molakval, este, vamos a tener que ir por las armas, es que este no era, o falta que si lo tenga y no me di cuenta, no, no lo tengo, tengo putimamadas, pero no tengo, esa madre, yo soy tu espada y tu escudo, aunque no quería brincar ahorita, es un honor verte de nuevo, no, no sé, banda, bueno, tenemos también, para hacer los lingotes, oigan, ya me dio mucho, no, muchos minerales, vamos a esperar tanto que cargue, y ahorita ya vemos, no, ya se habrá acabado, puta, es que ya duró un chingo esto, granate, granate, fumadero de mineral, de grano de mineral, creo que ya se me acabó, bueno, para, para checar bien, ah, ¿saben qué? se me olvidó, ahorita ya me acordé de algo, ya no tengo mineral, chingón, ya se acabó, ¿saben qué? me faltó, me faltó, este, sacar las pociones, tengo unas pociones guardadas, y dejar estos lingotes, también, estaría chido, tenemos un chingo de dinar, ahorita, no hay, ay guay, que pendejo, me iba a meter como si fuera mi casa, ahora sí que como, Juan por su casa, bien chiles, ¿no? Este, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde era? Lo de las pociones es allá abajo, pero aquí vamos a dejar algunas cosas, adiós, amatista, pelvis, oro, lingote de oro, así también lo voy a dejar, estos no, vámonos, es un honor verte de nuevo, mi Thane, mi Thane, vámonos, porque saben que la de esa pinche cuadra, sí deja un montón de cosas, no sé si me alcance, para llevármelas todas, viajar rápidamente, miren esa madre, es Prigans, excepto el, 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 orale, esos son como los Atronach, era lo que yo pensaba, se van a la espada por si acaso, que ya saben, siempre hace falta, ¿no? Lo estoy jugando en super, super bajo de gráficos, porque saben que, si no tiene como que un pedo, para cargar después, bien mamón, pero bien mamón, ah, saben que, no se me va a tener que ir por acá, uy, uy, me espanto, que pendejo, aguas con la trampa de ahí, ¿se acuerdan que esto fue un pedo? no me echen, se pasaron, nada, vámonos, esto está abierto, chingón, miren, que pedo, no me dejo agarrarlo, eran esas madres de allá las que suenan, ¿no? según yo, claro, claro, ok, no recuerdo ni un pito de aquí, ¿qué pedo? ok, es allá, donde hay algunas cosas, y acá dejé otras, hay un cofre, pero puta, para acordarme, ¿qué pedo? va a estar un poquito difícil, aquí es donde maté a ese pinche cagado, ah, es pinche armadura chaquetera, oye, yo no supe, no sé qué pedo con este, o sea, me tenían que clavar esas madres, moco, y bien típico que era así, más fácil bajar en esto, ¿no? miren, esta mismo la voy a llevar, esta, oh, ya, todos los culeros ahí muertos, pero, ¿qué les iba a decir? ¿saben qué? me falté por el trigo, fuck, era como de lo más sencillo para ir, primero, porque de hecho estaba yo, ahí cerca del cantón, ahí hay trigo, va a ser un chingo de pociones, creo que ya ni pasé por las pociones, aparte, wey, wey, pinche mamada para pasar, eh, y el otro, ¿por qué no baja? qué pedo, y el pinche arco culero, eso sigue ahí, madres, wey, está bien, aquí se está bien, ¿cómo se llama? al azar, cabrón, eso es lo malo de esta madre, una, dos, tres, yo no, ahí se me pegó una, creo que fue la del principio, gritos, force implacable, pero me faltan, me faltan armas, creo que eran aquí, las que estuvieron, ¿una cucha ahí? ¿what? ¿estas flechas la otra vez no estaban? ¿estas flechas la otra vez no estaban? hey, ah, musgo colgante, no, no, gracias, aquí no hay nada, aquí por aquí deben de estar, las armas, deje un par, de armas, tengo mala memoria, muy mala memoria, la neta, ahí deben de estar a huevo, a Wilson, aquí deben de estar, miren, según yo había dejado un escudo también, güey, ¿dónde? bueno, ya ni pedo, ya vámonos, ya era todo, de hecho, vámonos, vamos por el trigo de una vez, yo digo, pues me lo digo con la espada, ¿qué tal si sale un pinche oso o algo así? es lo que no quiero, güey, ok, ahora sí, vámonos a lo del trigo, que está afuera de esa madre, vamos por un poco de trigo, para poder sacar, este, más pociones, más pociones de vida, aunque sea de las chiquitas, no hay pedo, ¿qué más nos falta, banda? puto, y aquí no, nada más para acá, a ver, les digo que la otra vez, los topé esa madre del trigo, como que corre en diagonal el agua bien, ya vieron, bien extraño, como que hay un punto en el que no puede ir así, hacia esta diagonal, una raíz de nirin, siempre, siempre suena así esa madre, ¿habrá algo allá? se me hace sospechoso, no creo que haya nada, ándales, por aquí debe de haber trigo a huevo, ya está aquí el molino, ahí están, miren, esos montoncitos que se ven ahí, se despego, holi, tienes un aspecto horrible, espero que no me contagies, oh, mierda, significa que estoy enferma, o enferma, perdón, he cagado, listo, ok, ¿saben que necesitamos ir a, a que nos cure? vamos a lo de las bendiciones, por fin, más este, digo, tienes aspecto cansado, en la yegua abanderada, ven, aparte, no he dormido, típico, ¿y cómo lo notan? digo, traigo máscara, traigo el bolsón, como chingados es que, que lo notan, por aquí había más trigo, creo que está hasta allá, sí, está hasta allá, un chingo de trigo, yo no sabía que podías, así, sacarte las cosas, de la granja, así como el trigo, pensé que se conseguía, en un lugar muy especial, pinche trigo, pero no, miren que aquí está, ese pedo bien cagado, y había una fortaleza, por aquí, pero no me acuerdo, para dónde, porque está para allá, ah, y justamente, atrás del castillo, hay una, una beta mineral de oro, también de eso me acuerdo, cosas sencillas, no me acuerdo, me acuerdo más, de las cosas chidas, ¿no? eso es lo raro, hoy parece que no, pero sí estoy bien lejos, ¿no? vámonos, necesitamos, caernos un rato a dormir, hacer pociones, recoger todas las otras pociones, y dejar las armas, o sea, para que vean que no, no crean que cuando les digan, le voy a adelantar a tal cosa, pues está muy sencillo, ahí está muy bien, bien vestido, es un aspecto horrible, espero que no me contagies, ya, 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 ya entendí, ya entendí, como chingan, este, bueno, ¿qué chingan si iba a hacer? ah, las pociones, aquí están las pociones, luego luego, ay, guay, o sea, vean, ¿qué pedo? ahí está, ya tengo todas las pociones, ahora sí vamos a poner, vamos a hacer pociones, ok, aquí están las de salud, miren, de hecho, puedo hacerlas así, porque se acaben estas, pociones de restaurar, solo de estas, ay, guay, un chingomadral, de pinches pociones, a la madre, bicho, 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 bicholín, bicholín, bolsa de boticario, orale, aquí venían, what, corazón de Daedra, ay, wey, musgo colgante, y eso, qué pedo, o sea, tenía años ahí, nunca lo vi, qué loco, ok, yo creo que más bien, necesito ir a dormir, no, no, no es que me contagie, de nada, pero, tengo que irme a dormir, pero primero, vamos a dejar las cosas, que agarramos, ay, es que no mames, vean qué preciosidad, cabrón, 31, 21, 21, qué pedo, vamos a dejarlas, tengo que dejar esa madre también, porque saben que, no está haciendo, no está haciendo mucho daño, me llevo, esta, voy a llevar el hacha, a ver qué pedo, no, qué otra cosa tengo que dejar, pergaminos, no, ingredientes, esta madre, esto se me hace raro, corazón de daedra, es que si me lo como, y qué tal que me muero, entonces, yo le voy a morir, hablando de raíz de nirin, libro, recetas, a ver, restaurar magia, restaurar salud, dañar salud, de miedo y de parálisis, cómo es el de parálisis, raíz canina, vaina, fungica de pantano, ese no sé cuál sea, no está dañe en los pantanos, pero estos también los voy a quitar, banda, o sea, no pesa nada, pero para qué los traigo, no los estoy utilizando, aquí voy a dejar la micha, o lo que podría ser la micha, en caso de que haya perdido de varo, por alguna razón, alguna misión o lo que sea, esto no lo puedo dejar, y creo que ya sería todo, chinga no agarré, así sí la agarré, aquí está la hecha de ébano, 24 así, es que no hace mucho, 24, 24, esta hace 27, pero es a dos manos, 31, 32, 26, pero pesa 18, 21, y 24 pesa el otro, ¿no? 21, 21, estas son para vender, bueno, aquí ya no, es que cuál me llevo, es que saben que, de las de a dos manos, no tengo, no tengo las habilidades puestas, me gustan las de a una mano, igual y me llevo esta, ya la agarré, ¿no? pero a ver, espérame, 24, 26, 21, esta no la puedo dejar, entonces, esta, ¿dónde está? esta sí la voy a dejar, porque esta también llena gema del alma, y me da 15 segundos, me da más tiempo, por eso está bien chingón, por ejemplo, las dagas que dicen, si el objetivo muere en 3 segundos, te llena una bonificación, la daga que teníamos, este, punta de sangre, una madre así se llamaba, pues no tenía mucho chance yo, de matarlos en 3 segundos, esta como tiene más tiempo, pues llena más rápido, ¿no? Pero, 24, yo creo que sí me voy a llevar esa, ¿qué pedo? Después encontraremos más, ¿no? ¿Qué necesitas, mi ten? Que te vayas a la mierda, pero bueno banda, hasta aquí dejo el capítulo de hoy, espero que no se les haya hecho aburrido, y tedioso, porque la verdad, pues así es, y nos veremos en el próximo episodio, ya en el próximo episodio, nos vamos a lanzar a hacer misiones, otra vez normales, porque ven que la carta esta, fue la del roquito, lo que quieren es que ya la apure, con las misiones, que ya me aventé mucho tiempo, ni no hacer nada, entonces, pues ya eso es lo que haremos en el siguiente episodio, ¿vale? Nos vemos en la próxima, bye, bye.